Hola, buen día, pueblo de Venezuela. Estoy hablando acá desde esta tribuna. Soy el diputado virtual de la Asamblea Nacional de Venezuela. Estoy aprovechando aquí para pronunciarme, decir las cosas que siento de mi país, ya que sé que como en la Asamblea Nacional Física no me van a dar esta oportunidad, voy a aprovechar de yo mismo autoproclamarme diputado y así quizás otros venezolanos puedan hacerlo de la misma manera. Ya estamos cansados de que muchas personas hablen por nosotros y entonces, bueno, yo voy a empezar a hablar por mí. Por lo menos lo voy a hacer antes de morirme y que esto quede registrado, quede como una información importante de un venezolano al que nunca se le ha dado oportunidad de hablar, porque eso es mentira de que aquí en Venezuela se le da participación, eso es un embuste de los diputados, es un embuste del gobierno, siempre ha sido una mentira. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar aquí de descargar a mi manera a todos los venezolanos que han sido partícipes del gobierno y por qué a veces estamos de una u otra forma en circunstancias adversas, con miserias, con problemas económicos. Y es porque, bueno, simplemente nuestros mandatarios, todos, 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 han sido unos imbéciles que no han sabido gobernar a Venezuela. No voy a excluir a ninguno. Aquí le va a salir descarga a todos, porque todos tienen la culpa. Así de sencillo. Y amarrense los pantalones, los del gobierno, y amarrense los pantalones también, los de la oposición, porque para mí, de una u otra forma, todos son cómplices. Una de las cosas, yo quería hacer un audio bastante extenso, pero sé que la mayoría de los venezolanos, por su falta de cerebro, no lo van a poder escuchar completo o algunos medio, medio. Entonces voy a ir haciendo audios cortos para que, de una u otra forma, les pueda entrar en el cerebro y puedan captar. Porque hasta los venezolanos los voy a descargar a mi gente. Yo soy de aquí, Venezuela, nacido. Pero tienen un mojón mental en su cabeza desde que nacen y también les sale su descarga. Ya sea por una cosa, por omisión, por pendejos, por estúpidos, por creídos, pero les sale su descarga también. Entonces, aquí no se me escapa nadie. Hasta yo mismo me voy a autocriticar aquí. Entonces, amarrense los pantalones. Una de las cosas importantes que quiero expresarme en mi primer discurso, el cual voy a tratar de que sea cuando mucho, cinco minutos, no voy a tratar de encadenarme, como decía Chávez, que voy a hablar poquito y después voy a hablar ocho horas, pura, pura diarrea, belvara allí, hablando pura paja. Porque ese es el primero que voy a descargar. Ese era un hablador de paja. Eso era lo que era. Primero decía que ser rico es malo, eso es mentira. Reembuste, todo el mundo quiere ser rico, los militares quieren ser ricos, los de la revolución quieren ser ricos, los diputados quieren ser ricos, todos los venezolanos quieren ser ricos. Entonces, no se caigan a mojones. Entonces, el primer mojonero es él, que tiene a la hija viviendo en Francia allá. Está muerto, pero bueno, la mamá la mandó para Francia a estudiar allá y tiene un apartamento que supuestamente le costó cuatro millones de euros. Yo no creo que sea así, pero bueno, a lo mejor es así. No me sorprende nada de los venezolanos. La mayoría son corruptos y ladrones. Entonces, bueno, no me vengan con esa estupidez de que ser rico es malo. Y, por supuesto que no voy a llamarlo mi comandante ni nada, porque ese nunca fue comandante mío de nada. Comandante de los corruptos y de los ladrones. Por supuesto, los de la oposición también tienen allí su culpa también, porque son tan inectos, tan estúpidos, tan imbéciles, y que cada uno quiere su parcela, cada uno quiere aprovechar. Meto hasta Capriles en ese paquete. El mismo Leopoldo no se me va a salvar. No se me va a salvar tampoco, porque la mía rechera es con todos los dirigentes y políticos venezolanos, que parece que nos tienen todo jodido a todo el pueblo. Yo soy pueblo de verdad. No me la paso hablando paja, como muchos diputados que usan relojes costosos y camionetas homer y guardaespaldas. Entonces, no me vengan a hablar, cifrinos, de lo que son unos burgueses millonarios, nada más. Así seas un tierrugo o estierrugo, que te la pasabas vendiendo estupideces o lo que sea, ya seas una persona que no fuiste a una universidad costosa, eso me sabe. Después que tienes plata y tienes dinero, para mí eres un burgués. Un burgués como cualquiera. No tienes nada, 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 nada que está hablando paja de los demás burgueses, habladores de paja, es lo que son. Entonces, piensan, no tienen moral, no tienen ni siquiera creencia. Entonces, bueno, voy a tratarnos a alargar, me ya llevo cinco minutos y espero, por supuesto, grabar otro audio lo más pronto posible. Lo voy a ir montando en las redes sociales. Hoy es lunes de carnaval del año 2016. Y espero, vamos a decir, ir descargando toda mi arrechera contra todos estos políticos de mierda que nos sirven por un carajo. Siempre se la pasan puras reuniones, pura habladera de paja, puro proyecto, vainas que nos sirven por un carajo, puras ilusiones. Ubíquense, ubíquense. Ya Venezuela debería estar produciendo, debería estar en verdad siendo eficiente, como otros países. Copien a Japón, pedazos estúpidos. Copien países progresistas, copien Alemania. Están buscando modelos imbéciles y estúpidos y creyendo en pajaritos preñados. Lo único que puede creer en pajaritos preñados será Maduro, que se la pase escuchando pajaritos y huevonada y mariquera. Joda, tromojoneado más. Entonces, bueno, aquí le voy a lanzar su descarga a todos los venezolanos que se creen la última pexicola del desierto y no son nadie. Apréndanse una vaina. No son nadie. Son unas cuerdas estúpidos. Los que liberaron al continente americano no fueron ustedes. Apréndanse eso. Eso fueron otras personas. Fueron otras culturas. Ustedes lo que son, son unas cuerdas imbéciles. Siempre cayendo de un colonialismo a otro. Primero los agarra los españoles. Después los agarra los gringos con su diplomacia. Después los agarra ahora los cubanos, los rusos, los chinos. Díganme, los chinos son otra potencia. O sea, salimos de la potencia de Estados Unidos para que haya una potencia de chino que menos, ni siquiera hablan chino ninguno de estos pajudos políticos y después creen que son amigos de ustedes. Joda. Entonces, bueno, después iré organizando toda mi descarga para todos los imbéciles que nos han tenido jodidos todo este año. Empezando, no joda, por el mismo país. Se le va a caer también su porquería pasando por todo. Caldera, el mismo Pérez Jiménez. Joda. Mente cree que son unas vainas que siempre han sido unos imbéciles. Entonces, hasta luego, mi querido pueblo venezolano. Cuando pueda voy a grabar otro audio. Si lo escuchas, bien. Si te interesa, bien. Si no te interesa o no lo escuchas, bien. O sea, a mí me da igual. Pero eso sí, los voy a descargar a todos. Chaito, Ibi, pasen un buen día. No te interesa, no te interesa, no te interesa,